Siguiendo la política de mejora continua de Cliniker by Clinicas, a partir de la próxima actualización todos los clientes de Canarias podrán conservar la configuración horaria de Canarias y no tendrán que modificarla a la de Europa continental para que se sincronice correctamente la agenda. Para poner vuestra zona horaria correcta, si tenéis un Mac, lo único que tenéis que hacer es pulsar en la parte superior derecha donde aparece la fecha y la hora, elegir la opción abrir panel de preferencias y poner la zona horaria correspondiente a las islas. Puede ser que tengáis que desbloquear la configuración poniendo la contraseña de vuestro ordenador, como es mi caso, antes de poder elegir tanto la zona horaria como cambiar a la hora correcta. Una vez que cerréis, pulsaremos guardar y los cambios quedarán registrados de manera que las agendas se sincronizarán correctamente sin que tengáis que tener una zona horaria diferente a la vuestra.